La traen por la izquierda, arranca por allá Carrera, Carrera que viene en Carrera justamente y suelta atrás Balón que va al medio de la cancha, ojo que viene frontal Sánchez, se arrima peligrosamente Surge bien Maquiche que saca, pero igual le queda a los argentinos, va Balón para Nervo La va a meter al área Nervo, espera pasado el jugador Caraglio, luchan todos, ganó Caraglio, quedó ahí nomás Sacó Macaluso, insiste en peligro, tapen ese tiro, el tiro va, gol de Arsenal, gol de Arsenal Tapen ese tiro, les vengo diciendo, hay gol de Arsenal señores, Marcones, confirmado, el 5 Marcones Hay gol de Arsenal aquí en el estadio, bueno señoras, señores, les pegó Marcones fuerte abajo La verdad que tuvo tiempo para mirar, para apuntar, para ver perfectamente donde le iba a colocar No salió nadie de Peñarol a tapar el tiro y de esta manera Arsenal de Sarandí se pone a ganar en el estadio 1 a 0, gol de Marcones, a los 8 del complemento y con este gol, casi casi clasificación Esto es parte de la falta de agresividad que tiene Peñarol Un equipo que no salió a presionar, que no salió, dio el paso adelante por lo menos para obligarlo al jugador de Arsenal a tocar Un gol en el que no hay responsabilidad de Lerda, pero sí hay responsabilidad de los jugadores que no van sobre la pelota Un gol que además lo mata Peñarol, no, impresentable lo de Peñarol, no lo marcó absolutamente nadie Lo dejaron mirar, resolvió notablemente el volante que en el primer tiempo había ganado todo en la mitad de la cancha Por ahora le da el triunfo parcial a Arsenal Con acá los dos grandes se están yendo, sin gloria seguro y con una pena que lastima Hay otra que dice con pena y sin gloria No, no, pero es brutal, es brutal Ahí va Peñarol, la tiene hurtado, engancha, frena, amaga, busca el pase Va a guiar, puede ser, está tirado, gol de Peñarol, a guiar Gol de Peñarol a guiar Bueno señoras, señores Gran pase de Hurtado Y la paró de pecho a guiar Y lo mata el arquero Campestrini Empata Peñarol Bueno, apareció un pase, apareció un control Apareció una volea Empató Peñarol, Luis Aguiar, gran pase de Hurtado Minuto 24 el complemento Había un poco más de ganas, otra actitud Como menos Peñarol estaba cayendo y se daba cuenta de lo que estaba pasando Una gran pelota por el Hurtado, la mejor en el partido Y un pecho igual terrible de Aguiar Dentro de un panorama oscuro de Peñarol, donde las cosas no le salían Apareció esta genialidad de dos jugadores El peruano, que tampoco tuvo una gran noche Pero sí, esta asistencia perfecta Y una definición de otro partido Genial lo de Aguiar Empata Peñarol el juego Esporto 90, camino a Brasil 2014 Bueno, esto que lo contamos como una gran noticia Un pase al pecho del compañero Y después claro, el control de Aguiar Pero un pase ¿Qué estamos pidiendo? Ataca Rodríguez, juega para Valdés Valdés que la suelta Macaluso En el círculo Peñarol Ataca Macaluso Busca la victoria Peñarol Se arrima Macaluso La levanta larga A Jonathan A Jonathan A Jonathan ¡Gol! ¡Gol! ¡Increíble gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Peñarol Me dando piquecito! Y Peñarol lo da vuelta Dos a uno En minutos Jonathan Rodríguez Gana Peñarol Dos a uno Por tocarla suave Lo sorprendió totalmente al arquero Pura calidad de la definición Peñarol que había crecido anímicamente Ahora da vuelta un partido Que parecía perdido A pura actitud lo de Peñarol Cuando parecía que Arsenal Lo resolvía de contragolpe Esta genialidad Esta definición sensacional De Jonathan Rodríguez Peñarol levanta un partido Que hace algunos minutos Parecía imposible Es Puerto 90 Camino Brasil 2014